así le estamos dando casi el fin a la casita miren ya está lista para empezar a sembrar y todo para el colado ya nomás nos hicieron hacer este garaje otra vez por otra parte porque no estaba en el plan pero ya lo vamos a vamos a colar la cadena para que pase la losa desde aquí hasta hasta la orilla así es que miren como está el show miren nos va costando un problema miren les voy a mostrar un poquito acá adentro ahí vamos un tiradero pero a ver miren ya que el garage de afuera y este arco no estaban previstos por eso no hemos podido avanzar mucho acá adentro en la casa porque no estaba previsto este comedor también nos falta colarlo este arco también nos aventamos esta esta viga para que cargue y no se cuelgue pero ahí vamos despacio poco a poco miren ahí según que va a ser la cocina no Tampoco la pisa.